Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo poner un solo nombre en tu perfil o cuenta de Facebook. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Facebook y después vamos a presionar las tres rayas que se encuentran en la parte de arriba. Vas a llegar a este menú, puedes ver que tienes varias opciones. Vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar esta que dice configuración y privacidad. Vamos a presionar ahí, luego en donde dice configuración y después en la opción que dice información personal y de la cuenta. Es la primera opción que tenemos. En este caso nos aparecen varias opciones, como lo puede ser nuestro nombre, información de contacto, confirmar nuestra identidad y otras cosas. Presionamos en donde dice nombre. Si tú tuvieras un segundo nombre, digamos aquí, en mi caso yo no tengo, pero si tú lo tuvieras, es aquí donde puedes simplemente eliminarlo y luego presionar en donde dice revisar cambio. Recuerda que solo puedes cambiar tu nombre una vez cada 60 días. Algunas veces dos, pero igualmente ten cuidado, o más bien escribe bien tu nombre, ya que una vez que lo escribas y presiones en revisar cambio, no vas a poder cambiarlo hasta dos meses después. Una vez que hayas hecho eso, es todo lo que tienes que hacer para poner un solo nombre en Facebook. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. ¡Gracias!